Música Eres un ángel vuelo, triste estaba yo Dios vio lo que sufrí y desde el cielo te envió Eres un ángel vuelo, siempre te he de amar Sé bien que eres un ángel hasta la eternidad Si oyes la gloria del cielo, ve, si lloras empieza a llover Oigo tu voz, juntos los dos Y el cielo creo tener Eres un ángel vuelo, el Señor me envió Él vio lo que sufría y mi ruego escuchó Eres un ángel vuelo, al que voy a amar Sé bien que eres un ángel hasta la eternidad Hasta la eternidad Música Música